Las cloacas no eran tratadas en la ciudad de Ushuaia y hasta el año pasado se volcaban crudas sobre el frente costero de la ciudad con el epicentro que todos conocemos que era Bahía Encerrada. Desde marzo del 2016 la DIPOS comenzó a hacerse cargo de la operación y lo que se llama pretratamiento de flentes cloacales y el año pasado los costos mensuales que estos generaban eran subsidiados por la administración central. Vamos a ver en las facturas que estamos recibiendo este mes que aparece un renglón que dice pretratamiento es un nuevo servicio por una tasa que empezamos a cobrar que corresponde al 30% de lo que pagamos del agua es decir, si una casa tipo estaba pagando 300 pesos va a empezar a pagar 90 pesos de cloaca si pagaba 500 va a empezar a pagar 150 por este nuevo servicio que como les decía no se estaba cobrando y lo está brindando desde el año pasado esta dirección provincial. Con respecto al incremento de la tarifa del agua, nosotros el año pasado en febrero hicimos un incremento para el ciclo 2015-2016 del 25% que es lo que se vino pagando hasta ahora. Nos propusimos no incrementar más durante el año 2016 y en diciembre tuvimos una audiencia pública y una serie de reuniones por lo cual se determinó un incremento del 23% para todo el 2017. Con la salvedad que aquellos usuarios que no tengan deuda, es decir, que estén al día en lugar del 23% van a tener un incremento del 18% para todo el año. Eso lo vamos a empezar a cobrar a partir de febrero, es decir, al usuario lo va a ver impactado con la factura que recibe este mes pero que tiene que pagarla en el mes próximo. Nosotros somos conscientes que cualquier incremento de tasas o impuestos en este momento en la Argentina es una mala noticia por el incremento notable que se ha dado en algunos de los servicios públicos impuestos a nivel nacional, los impuestos y las tasas a nivel local en la ciudad de Ushuaia, lo que sucedió con la energía, por lo tanto por más que sea el 23% que es sustancialmente más bajo que el resto de los incrementos, es un incremento más que sufre una familia y fue el mayor esfuerzo que pudimos hacer ya que el incremento de costos nuestros fue cercano al 40% pero entendimos que el 23% era el esfuerzo más importante que podíamos hacer si no podíamos seguir continuando con la prestación del servicio. El esfuerzo que tenemos por delante es aumentar la cantidad de usuarios, no incrementar el costo sino sincerar la situación catastral, es decir, aquellos barrios que tienen agua que no están pagando o aquellas propiedades que han sido empleadas y no han sido declaradas, de tal manera de tener más usuarios y no cobrarle mucho más a los usuarios que ya tenemos. Por otro lado, también tienen un plan de obra ambicioso para este 2017. Si nosotros lo anunciamos el año pasado, lo que está pasando ahora es que se está empezando a concretar estamos adjudicando la obra de Bahía Golondrina probablemente esta semana es la construcción de una planta que es la que está en el ingreso al aeropuerto que va a ser cuatro veces más grande, es decir, que probablemente tenga inicio de obra para marzo la semana que viene estamos haciendo la apertura de ofertas de la nueva planta de tratamiento en Arroyo Grande está ubicada atrás de la central termoeléctrica y es una planta muy importante porque va a tratar los efluentes cloacales de un sector de la ciudad que no tenía tratamiento, que las cloacas se volcaban crudas a su vez tenemos dos obras que estamos también llamando para licitación que son los troncales sanitarios Perito Moreno 1 y 2 que son dos troncales cloacales que van a ir por la avenida Perito Moreno y van a conectar esta nueva planta en Arroyo Grande y lo que nosotros llamamos estación de bombeo número 15 que es un troncal cloacal que va aproximadamente desde el barrio Bahía Cauquén hasta el Monte Susana